Todos los materiales se agotaron, ya no hay nada para comprar. Ya la gente se está yendo, ha habido un poco de conmoción acá. Hay mucha incertidumbre, la gente no sabe qué hacer. Ya no hay materiales por ningún lado. Playwood principalmente para cubrir sus casas. Las unidades de policía andan anunciando que la tienda ha sido cerrada, que el Lowe's está cerrado. Ya ellos están tratando de sacar los automóviles del parqueo. Y básicamente hay mucha incertidumbre, porque mucha gente vino a comprar con esperanza de poder conseguir madera, conseguir ciertas cosas. Y desafortunadamente no han podido conseguir nada. Muy poca gente ha podido conseguir materiales. El agua se acabó hace días, la gasolina se acabó hace días. Ya básicamente lo que queda es muy poco. Señor, ¿está preparado usted para el huracán? Sí, estoy preparado, amigo. ¿Ya consiguió Playwood y todo eso? De todo, de todo. ¿Y los alimentos? Agua, todo. ¿Qué ha sabido en las últimas horas? Bueno, esperando a ver qué pasa, si Dios quiere que todo salga bien. Así es, así es. Para todo el mundo, lo que necesitamos para todo el mundo, que todo salga bien, que no haya víctimas y haya problemas. ¿Ha pasado anteriormente usted por huracanes? Sí, yo vengo de donde hay más huracanes que Cuba. En Cuba, claro que sí, ahí es bastante severo. Ahí es donde más huracanes, sitios y donde más. Y ya uno tiene experiencia de todo esto. Claro, ya lo ha vivido. Ya lo ha vivido. ¿Y va a hacer un asado en el huracán entonces? No, ir preparando por si acaso. Si no hay corriente, ni nada. Sí, eso hice yo ayer también. Para RTN Noticias, le informó Jorge Rivera de Tampa, Florida. ¡Gracias!